Las Secretarías de Salud Federal y Estatal siguen sin resolver el desabasto de medicamentos para las quimioterapias de los niños con cáncer, de los cuales únicamente en Baja California son cerca de 500 pequeños. Nos invitaron todavía a las bodegas de Novak y de Chemex, lo que supuestamente llegó de los aviones argentinos. Inclusive lo que dice, nos exhibieron medicamento que jamás llegó, alrededor de 13 medicamentos que estaban en una bodega que vendrían a Baja California. Todo esto lo vimos por el mes de mayo y bueno, pues ustedes han estado siguiendo, que no han estado aplicando ni siquiera lo que supuestamente consiguieron en Argentina. Los padres han ejercido presión de diferentes maneras a las autoridades de Baja California, tanto del Seguro Social como de la Secretaría de Salud Estatal, pero hasta la fecha no hay solución. Nos recibió el doctor Pérez Rico, se comprometió a recibir a las mamás, no recibió una sola mami, los tuvimos en un grupo, en alguna ocasión los que nos siguieron, hicimos una conferencia por Zoom, no se conectaron, ellos la propusieron. Posterior a eso, estuvieron en un grupo de WhatsApp alrededor de dos semanas y media, manifestaron faltantes los papás, los sacamos del grupo de WhatsApp por la cuestión de que no nos contestaban. Ellos mismos, los padres de familia en todo el país han tenido que buscar la manera de hacerse del medicamento, crearon un movimiento que denominaron Yo Contigo. Es una campaña para surtir de medicamentos oncológicos a los hospitales donde se necesita el medicamento, donde más afecta el medicamento, que es Baja California, Oaxaca, Chiapas, varios estados de la república, que está severamente el tema del desabasto de medicamentos oncológicos. Hace unas semanas en Tijuana organizaron un tapitatón, que es una campaña de reciclaje. Con apoyo de la sociedad recabaron 15 toneladas de tapas de plástico. Con el recurso obtenido fue posible la adquisición de 40 medicamentos oncológicos. No han podido cumplir nuestras peticiones, pero tampoco la enfermedad descansa. Entonces nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados y desde la sociedad civil estamos realizando actividades para que pueda ser posible que nuestros niños en México continúen viviendo. La campaña de reciclaje ya la realizaron en el municipio de Tecate. Próximamente se llevará a cabo en Ensenada, después en Playas de Rosarito, seguirá en Mexicali y nuevamente Tijuana. Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.